Uno se mostraba sonriente y el otro desafiante. Así reaccionaron estos sujetos que horas antes habían sido capturados por la policía en Cañete luego de una intensa persecución. Sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Esta vez su víctima fue una joven mototaxista a quien secuestraron luego de hacerse pasar como pasajeros. Antes de llegar al óvalo me ponen una pistola atrás en la cabeza y me dicen no te muevas, avanza y si tú gritas algo, te meto un plomazo. A mí no me cuesta nada, me meto un plomazo y ahí no importa si me preso. Los zampones la llevaron a un descampado, donde se encontrarían con un tercer integrante de la banda. Sin embargo, al llegar a la zona, se produjo una fuerte discusión entre los delincuentes. Uno de ellos sacó un arma y asesinó a su cómplice. Estaban peleando y después, pum, se escuchó un disparo y yo más rápido moví la moto porque al escuchar un disparo no sabía que si se estarían matando o qué estuvieran haciendo. La joven aprovechó esta situación para escapar y pedir ayuda a un grupo de moradores quienes dieron aviso a la policía. En cuestión de minutos, los agentes lograron capturar a los dos sujetos y también encontraron el cuerpo sin vida del tercer cómplice. Los detenidos, quienes registran antecedentes por robo agravado, fueron llevados a la comisaría en sector para continuar con las diligencias de ley.